Sergio Dasso, que es un doctor en física y que nos va a saber explicar todo. Hola Sergio, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Nico. ¿Cómo te va? Todo bien. Explícanos un poquitito a ver si esto es un globo inflado o si realmente puede haber algún problema en el día de mañana, viernes 13 justamente. Viernes 13, sí. Bueno, mirá, el tema de las tormentas solares es una realidad. En realidad, están ocurriendo desde antes que existan los seres humanos porque es una consecuencia que tiene sobre el entorno de la Tierra la actividad solar. Lo que es novedoso en los últimos 20 años son los efectos que tiene sobre la tecnología, en particular sobre determinadas tecnologías espaciales como comunicaciones, GPS, recepción de GPS, aviación en regiones polares, cerca de los polos en grandes latitudes. Y bueno, eso es una realidad en general. ¿Qué va a pasar mañana? Está pronosticada una tormenta relativamente menor, o sea que va eventualmente, digamos, ocurrir en una escala de 5 que es como la de los terremotos, o sea cuando vos pasás de 2 a 3 realmente incrementás mucho y de 3 a 4 incrementás mucho más, no es lineal. Esta tormenta está pronosticada para ser una tormenta de nivel 1 o a lo sumo llegando a nivel 2. O sea que en realidad no tenemos que preocuparnos ni siquiera en esta oportunidad por las tecnologías.